Hoy se informó de la muerte del general Clemente Ricardo Vega García, fue secretario de Defensa Nacional durante el gobierno de Vicente Fox entre los años 2000 y 2006, el ya lejano principio de siglo. Militar ejemplar que deja un legado de valores y virtudes, dijeron hoy sobre él los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. Y así se le recuerda, en especial por dos frases que quizá no expresó con esa textualidad, pero que marcan su talante. Una, cuando se insinuaba la necesidad de encargar al Ejército, de incorporar al Ejército a las tareas de seguridad, porque ya había un grave problema de inseguridad. El general Vega habría dicho que lo fácil era sacar a los soldados de los cuarteles, pero lo difícil era llevarlos de regreso. Y aquí estamos dos décadas después. La otra frase, quizá una leyenda, habría surgido ante la idea de algunos de controlar y reducir con soldados la protesta post-electoral de 2006, la protesta de Andrés Manuel López Obrador. El no del general habría sido rotundo, tronante, claro. Y nunca, en aquella protesta, un soldado hizo algo para acabar con aquella insurrección, porque eso fue de 45 días. Y aquí estamos. Descanse en paz, un muy buen soldado. Descanse en paz, Clemente Ricardo Vega García. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo. Gracias. Gracias. ¡Gracias!